Otra cosa importante, la antenita interna que te da conectividad wifi. No cualquier computadora está a la altura de conectarse a velocidades rápidas a internet. Y esto lo vas a pagar caro si no prestas atención. Porque todos los que juegan, todos los que quieren mirar videos en internet, o escuchar la radio y cosas por el estilo, o todos los que precisan internet fluido en el ordenador, no basta con que tengan una computadora rápida. Porque he visto mucha gente que compra una computadora rápida con una antena de recepción muy lenta, y después le terminan poniendo un adaptador a la computadora, un adaptador wifi en el costado, que es una gran antena enorme, que no queda nada bien. Bueno, fijate que tu computadora portátil, si es que estás comprando una computadora portátil, tenga conectividad wifi 5G. Casi todas tienen antenas que reciben a 2.4. Bueno, vos pedí que tenga una antena que reciba a 5 GHz. Pedí conectividad 5G en esa máquina. Y la tarjeta de red interna que sea gigabit, no megabit. Tenemos la posibilidad de conectarnos por cable, y la posibilidad de conectarnos por aire. Por cable, que sea gigabit. Y por aire, que sea 5G.